No, no puedo más Al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible astillo Me está matando la soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Y algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus brazos al cielo Derrochar el amor en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte Y volverte a besar No, no puedo más Al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible astillo Me está matando la soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Y algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus brazos al cielo Y viajar con tus brazos al cielo Derrochar el amor en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte Y volverte a besar Y viajar con tus brazos al cielo Y volverte a besar CC por Antarctica Films Argentina